Estudiantes de secundaria de todo el país se reunieron en la localidad de Paso Severino, en Florida, el pasado fin de semana para debatir sobre la deserción estudiantil y la necesidad de nuevas asignaturas como Orientación Vocacional y Lengua Portuguesa. La evaluación que se hace es sumamente positiva. Primero, por la presencia masiva de los estudiantes de bachillerato representando a los liceos de todo el país. Segundo, por la presencia de los inspectores de institutos y liceos. Por primera vez en las comisiones donde trabajaron los chicos debatiendo sobre los temas que nosotros ya les difundimos, desvinculación, orientación vocacional, veamos nosotros que es bachillerato, entre otros, ¿verdad? Estuvieron en cada comisión un inspector para confrontar o debatir con ellos y sobre todo capacitarlos. Muchas veces los chicos argumentan justamente con opiniones que no son válidas. Entonces, por ese motivo estuvo la presencia de los inspectores. También la presencia de la consejera Emma Zaffaroni para responder a todas las preguntas que los chicos quisieron realizarla. El informe va a venir en los próximos días. Es muy sustancioso, es muy lindo, es muy válido. Y lo más importante es que ese informe va a las autoridades del Consejo de Educación Secundaria. Ellos lo estudian, lo avalan y ven, bueno, en qué se puede dar respuestas favorables y positivas a los reclamos de los estudiantes. Dentro de lo que tiene que ver con los chicos de Artigas, ¿cuáles eran las propuestas principales que llevaron? La propuesta principal de los chicos de Artigas es precisamente debatir sobre la desvinculación de los propios compañeros. Ellos, como estudiantes, qué pueden aportar para que sus compañeros no se vayan de los liceos. Las orientaciones vocacionales, aducen ellos que en cuarto año necesitan sí o sí un taller de orientación vocacional para ayudarlos a decidir cuáles son las orientaciones futuras, que no los tienen en este momento. Quieren que sean este tipo curriculares. Y otra propuesta que va a venir con seguridad en el informe es la inclusión del idioma portugués. En forma curricular o extracurricular, optativa o no, ellos se van a decidir, pero sí quieren tener portugués. ¡Gracias!